En las tiendas de descuento japonesas se han puesto de moda las prendas de ropa con frases en inglés sin ningún sentido. Pero claro, ellos no lo saben. Hoy te traemos las más divertidas. Me gusta el dinerito. Esta camiseta es un poco confusa. ¿Te gusta mucho el dinero? ¿No? ¿En qué quedamos? Sorry, probably he is smart. Perdón, ¿probablemente él es listo? Obviando el fallo de poner el sujeto antes del verbo en una pregunta, ¿qué sentido tiene esto? Seesaw. ¿Cómo te quedas? Balancin. Una palabra que lo dice todo y querrás llevar todo el día en tu pecho. Reivindicativa y motivacional. Word Difference Execute. ¿Esto es un mensaje oculto? ¿Diferencia mundo ejecutar? ¿Alguien quiere ejecutar a los que son diferentes? La CIA debe investigar de dónde viene esta sudadera. Hamper. De los creadores de Balancin nos llega esta estupenda prenda para el otoño que viene con el lema que cruzará fronteras. Llevar la palabra cesto en tu cuerpo te cambiará la vida. Forcible. Posiblemente el más enigmático de todos los mensajes. Forzado. ¿Hay alguien que está siendo forzado a escribir estas palabras en alguna fábrica del Japón? ¿Es este un mensaje de auxilio? Super Dry. La camiseta perfecta para poner cuando acabas de salir de la secadora. Que todo el mundo sepa que vas súper seco. Potato. Toda una declaración de intenciones. Las patatas fritas siempre apetecen. Cualquiera que se cruce contigo sabrá que eres un loco de la comida basura. Happy Anniversary. Es un buen regalo el día de tu cumpleaños que todo el mundo te felicite. Pero, ¿y el resto del año? ¿Tendrás que aguantar también los tirones de orejas? ¿Crees que nosotros también llevamos frases en japonés que no tienen ningún sentido? Mejor entonces llevar un dibujo de algún animalito por si acaso.